Habíamos perdido el rastro del Dr. Lebrato, siempre activo disfrutando de lo que más le gusta, la pesca, el mar. Hoy camina por la orilla para enseñarnos una manera original de pescar el sargo. Normalmente el sargo se pesca en las piedras, en los acantilados, en los sitios que hay un poco de agua, en los sitios intermareales, pero hoy los vamos a intentar pescar a uno o dos metros de la propia orilla. Lo que estamos buscando son zonas que tengan acumulada alga. Esta alga está en proceso ahora mismo de descomposición de muchos nutrientes, y atrae a la pulga de mar, atrae también a las moscas que dejan sus huevos, y sale un gusanín que se llama bérbenes, y los sargos y otros peces están muy cerca de la orilla, esperando su oportunidad para encontrar el bocado entre toda esta alga que se mueve. Estamos echando una mezcla de bonito con anchoa. Si los conseguimos meter, van a estar en cinco metros de la orilla. Hay una bola ahí, hay una especie de pozo. Suelen estar pegadinos, pegadinos por tierra. El sargo es un pez, en realidad, omnívoro, que come absolutamente de todo. En el pedrero come quistillas, cangrejos, oricio, percebe, navajas y está en un fondo de arena, algas muchas veces, mejillón. Pescamos con langostino porque imita mariscos, un cebo blando, pero el sargo va por las rocas comiendo todo lo que puede encontrar. Y ahora que está subiendo la marea, están más activos y están comiendo. Y están pegadinos a la orilla, a la orilla, pasa que deben de ser algo pequeños. Metimos el cebo, nada, en medio metro de agua, 50, 60 centímetros y ¡ras! Ahí comió. Les gusta comer y nada de agua, seco, seco, seco. Un pescado precioso, con las rayas estas características, unos buenos dientes. Entonces, este, si lo veis, es muy plateado porque esta es zona de arena. Entonces, cogen este color más blanco. Los de roca son más negros. Bueno, vamos a ver si cogemos alguno más, que parece que andan por aquí ahora. Gente que vemos frecuentando las playas están a fondo. Lanzan a fondo con un plomo y esperan a que el pez pique y se mueva la puntera. Nosotros trabajamos con un flotador, una boya, que tiene que hundirse. Es distinto. Ellos pescan más profundos y a nosotros nos permite pescar la técnica en muy poca agua, para buscar el sargo muy poco profundo. Estos sargos, que son más pequeños, son muy rápidos. Come muy rápido el cebo y es que ni te enteras. Vamos a pescar uno más y ya vamos a casa. Este lo devolvemos al agua, que es muy pequeño. Están picando a los sargos aquí por tierra, así que nada, yo voy a quedar un rato, ya os veo otro día. Están picando a los sargos aquí por tierra, así que nada, yo voy a quedar un rato.